¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper, súper bien. Bienvenidos a un nuevo video. Espero que todos se encuentren muy bien y en casita. ¿Y qué creen? ¿Qué creen? ¡CREEN! Seguimos sin fútbol. Pero no importa cuántos días, cuántos meses, cuántos años, cuántos lustros pasen. Sabemos que el fútbol seguirá presente por siempre. Es por eso que el día de hoy les traemos una biografía. Y es sobre un jugador que ha estado bastante sonado en estas semanas. Solo esperamos que todo mejore para él y su novio. Así es, amigos. Estamos hablando de Pablo Dybala. Pablo Bruno Ezequiel Dybala nació en Argentina el 15 de noviembre de 1993. Desde los 10 años inició su camino por el fútbol con el Instituto Córdoba. En donde varios entrenadores se dieron cuenta de sus cualidades. En el 2011 debutó como profesional con el Instituto Córdoba, apenas a sus 18 años. Al ser sin duda una de las figuras de la primera B y el mejor jugador de su equipo. Muchos clubes se interesaron por el argentino, pero fue el Palermo quien pagó 12 millones de euros. Esto fue en la temporada 2012-2013. Y escuchen esto. Con tan solo 19 años de edad, ya estaba pisando tierras europeas. Desde su llegada con el Palermo se impuso como nuevo goleador del club. Gracias a esto fue seleccionado en el equipo ideal de la Serie A. Esto fue en el 2014. Y en mayo del 2015 fue su último partido con el Palermo. En donde fue capitán de su equipo. Y ahí fue donde llegó a Italia con la Juve. Exactamente en julio de 2015. En donde portaría el dorsal número 21. Que recordemos que ese dorsal tiene historia, ya que lo usó Pirlo y Zidane. Este crack cuenta con 10 títulos a sus 26 años. Y de esos 10, 9 han sido con la Juve. Ahora sí hablemos un poquito de selección. Dybala ha tenido participación en categoría sub-20 y en selección mayor. Aunque debemos de aceptar que en selección mayor aún no ha demostrado el nivel que todos le conocemos. Y esto es debido a que no ha tenido grandes oportunidades. Sabemos que este crack está pasando por momentos muy difíciles. Así que le mandamos muchísima buena vibra y que se recupere muy pronto. Y bueno bros, hasta aquí la biografía del día de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. No olviden dejar su poderoso like. También suscríbanse al canal y activen la campanita. Eso es muy importante para que sean de los primeros en ver nuestros videos. Cuídense mucho, lávense bien las manos. No sean cochinos. Bye, bye.